Hola, buenos días, son aproximadamente las 6 y un cuarto de la mañana y ya voy saliendo de Villar de Mazarife, me voy a un pueblo que se llama Astorga, bueno al parecer es como una ciudad pequeña, pero ya vamos, son aproximadamente 31 kilómetros, son las 6, esperamos llegar ya como a las 12 y media, una, todo va bien, tranqui, un poquito de sueño nomás, pero nada, que con una buena caminata no se pueda remediar, así que aquí vamos, ya estamos listos con el siguiente paso, la siguiente vueltita ya está lista, así que, feliz por eso. Hoy también has tocado unas pocas partes en ruta, pero ha estado bien, ha estado bastante lindo el camino, ha habido mucha más gente que ayer, ayer no me topé con nadie, hoy día, sí, es que ya la, el de ayer era un camino alternativo, hoy día ya se ha unido como la ruta principal planteada, ya está ahí, así que por eso se ven muchas más personas. Me ha presentado mayor dificultad esta etapa, 30 kilómetros, vamos súper tranquilos, tomé desayuno relajado, así que, todo tranqui. Hemos pasado por rutas asfaltadas, pero han sido las partes solamente necesarias, he chequeado el mapa y he encontrado una, una ruta alternativa, así que seguimos por lo trazado, por el librito mágico, un poco más allá de la mitad, son las 11, creo que ya son cerca de las 11 y media, me parece, estoy seguro. Todo bien, pero ya, como que ya se nota más el sol, ya hasta ahora, 10 días atrás, el sol no era tan fuerte, como ahora se nota más el sol, se nota ya como un factor más, más dañino, ya te afecta mucho más, hace 10 días atrás, no era lo mismo, ahora ya está mucho más fuerte. Ya aquí en el albergue, fueron aproximadamente 30 kilómetros hoy, todo bien, ni un problema en la ruta, con bastante gente hoy, no como ayer, que fue un día bien solitario, vacío, de gente. Ayer de nuevo, ayer en la noche, en la tarde, me junté con los coreanos de nuevo, fue bueno verlos, así que, bacán, ¿no? Fue bueno juntarme con ellos de nuevo, por tal, nos robimos mucho. Y nada, pues, nos vamos a juntar creo al final de etapa, porque todavía se tienen que llegar allá, no tenía un problema en la espalda, y Choy lo estaba acompañando, de nuevo. Así que, que nada, pues, ellos están bien, me alegra, y cada cual continúa en su camino nuevo. Y nada, espero que todos ustedes estén bien nomás, cuídense. Emocionado por el siguiente, por la siguiente travesía, para estar re buena, espero que no van a ver el video. Solo por esta ocasión. Así que, nada, pues, uno acá, todo acá, y uno aquí abajo. Cuídense. one. to Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.